Comenzó en agosto, antes, unos días antes, hicimos juguetes ahí con los podos de los árboles y gracias a Rodrigo Araya que nos prestó el salón y colaboró con nosotros, nosotros con él, fue mutuo. Festejamos el Día del Niño e hicimos entrega esa vez de los primeros juguetes nuestros, de los artesanos. Y después nos quedó picando, nos gustó. Así que rescatamos muchas maderas, en un primer momento fuimos muchas personas y después como todo, se va cayendo. Los días fijos fueron los días miércoles, desde las 3 hasta las 7, 8 de la tarde. Nos dedicábamos a cargar los rompecabezas, pintarlos y ya de eso se encargaron las otras compañeras. Pero fue muy lindo, frutífero, porque nos tocó contar los juguetes y superó nuestras expectativas entre las donaciones y lo que hemos producido nosotros. Así que felices y agradecidos con las donaciones, tanto de juguete, madera, pintura, bolsas, nos traen bolsas. Así que no, reagradecidos y bueno, esto se va a los chicos, o sea, a Papá Noel que se los va a entregar. Bueno, y vemos que han hecho una tarea de selección, ¿tienen ya también seleccionadas las instituciones a las que van ahí? Sí, sí, en un primer momento habíamos pensado el hospital, porque sabemos que siempre hay chicos que vienen de otros lugares, están internados. Pero superó la expectativa también del hospital con la orquesta, así que bajamos de ahí. Y allá ayer vino el señor Vázquez de Philly Day y se llevó una tanda de juguetes que los van a entregar allá. Y seleccionamos para Montehermoso que vamos a la Chacra de Cares el día lunes a las 10 de la mañana. Así que, y nos van a quedar, nos van a quedar. Así que, estamos viendo hacia dónde lo vamos a llevar. En vista tenemos Villa del Postero, pero no tenemos con quién comunicarnos de allá para llevarla a los chicos. Así que, estamos a la espera de eso. Bueno, si hay alguien de Villa del Postero que esté mirándolo, ¿se pueden comunicar con ustedes? ¿A través de qué medio? ¿Cómo? Y tenemos la página de Artesanos del Viento o Locos por el Arte, o Lidia Basterrica, que ella siempre está pendiente del teléfono. Así que, que se comuniquen así, les acercamos o los vienen a retirar ellos. Lidia, bueno, ¿y cómo es esta tarea de ser restauradoras, de ser las mismas artesanas del viento las que hacen los juguetes? Nos decía un poco, también hacen catarse con ellos. Claro, porque por un lado, hacemos lo que nos gusta, ¿sí? Que es la artesanía. Y por otro lado, hacemos catarse porque nos juntamos varios, y alguna tiene problemas, otra no, qué sé yo. Pero bueno, nos ayudamos mutuamente a decir, bueno, si una tiene un problema, que le pasa algo, le duele algo, y bueno, nos ayudamos ante nosotras. Y bueno, también ahora tenemos una lesionada que se lesionó justo antes de ayer, se quebró un huesito del pie, él va a Flores. Claro. Este, así, le mandamos un saludo de paso. Este, están sillas de ruedas con sus patitas enyesadas, y ella es la que nos pone mucha pila, y ella es de coser, de pegar, de arreglar más que otros. Yo lo que más hice era restaurar en un camión que le puse dos ruedas de madera, pero después hicimos los rompecabezas en madera. Hemos hecho muchas cositas, muchos juguetes en madera. Y bueno, ya te digo, en tela también se han hecho almohadones, esos almohadoncitos de apego para los bebés que por ahí necesitan. Y bueno, pero nos sentimos re bien, así como realizadas, digamos, ¿no? En todo sentido. Bueno, lo bueno de estas fechas es que pueden juntar la Navidad y los reyes también con los regalos. Claro, claro, porque esa es la idea nuestra. Si no conseguimos a quien, gente del Villa del Poestero, como dijo ella, decir, bueno, los dejamos y para reyes, ayudamos a los reyes a repartir regalos también. No, porque por ahí va a ser falta también. Nosotros habíamos pensado en instituciones públicas como, bueno, policía, bomberos, pero no, no van a repartir ellos si reparten solamente golosinas. Entonces nadie reparte, porque habíamos empezado con esa idea, ¿no? De darle a los bomberos una parte de plaza, otro un poco a los de Cutralco o a la policía. Y ya anduvimos averiguando y no hacen, van a llevar solamente, si hacen, llevan solamente golosinas. Bueno, y para el año que viene, ¿tienen previsto continuar con estas campañas? Y vamos a ver si nos dan la fuerza y si están todos prendidos. Porque ya, como dijo ella, éramos, qué sé yo, cerca de 20. Somos más de 30, 40 en el grupo de artesanos, pero no todos pueden venir. Algunos se agregan, otros se bajan y bueno. Y hay gente solidaria, por ejemplo, la señora Nancy Ferrada y el señor Ricardo Jara, que no son del grupo de artesanos, pero nos ayudaron, vinieron a ayudarnos. O sea, el señor Jara no vino a ayudarnos, pero nos hizo, inclusive nos hizo dos aviones en madera, muy lindos. Y eso con otros juguetitos más. Nosotros cuando estemos ahora, la semana esta, el viernes, a partir del viernes vamos a hacer un paseo navideño en la Plaza San Martín y vamos a dar numeritos a los chicos que vayan para obsequiarles algunos juguetes de eso. Bueno, el viernes, ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora los pueden encontrar? De las 18 horas. Viernes, sábado, domingo y continuamos la semana hasta el 23. Por último, saludo para la comunidad en general, para estas fiestas navideñas, ¿no? Sí, sí, que todos sean muy felices y bueno, que mejore la situación para muchos, que no está buena. Y yo creo que eso fue el incentivo nuestro también, ¿no es cierto? Es decir, ayudar de alguna manera, porque sabemos que hay muchas familias que no tienen mucho y el poder adquisitivo está muy alto. Entonces, bueno, hay chicos que se van a quedar sin un juguetito, sin algo, que no es una catástrofe, pero sí, en la vida de un chico, de una criatura, es. Importa mucho. Entonces, la idea es eso, un regalito, aunque sea un autito artesanal, de madera, una muñeca de tela, lo que sea, le va a ser feliz a un chico. Y eso es lo más importante. Así que muchas felicidades a todos. Y bueno, yo agradezco a mi familia, a mi marido, a mi hijo, que están siempre atentos conmigo. Así que... Gracias. Gracias. Gracias.